Mercurio Producciones Internacional presenta A la Compañía Internacional Apúbicas de Calla Caja Desde el Departamento de Huancabélica Para todo el Perú Un saucecito para creer Que bonitas ramas tienen Así mismo le chinito Qué bonitos ojos tienen Un saucecito para creer Qué bonitas ramas tienen Así mismo le chinito Qué bonitos ojos tienen Ay, yo lo ingrato ¿Por qué te dijo que me quieran? Yo no quiero que me quieran ¿Por qué me llaman? Ay, yo lo ingrato ¿Por qué te dijo que me quieran? Yo no quiero que me quieran No, tampoco que me ames Son las voces de Flor Clemente Diabrica de Oro Y de Aquelín Pérez Mariposita de Salcabamba Con estilo propio Apúbicas de Salcabamba Apúbicas de Salcabamba Ese violín Félix Pidalón En el arpa Rubén Ramos Nos vamos por todo el departamento de Huancabélica No, 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 no Yo nunca me casaré, yo soy solterita, solterita muy solita, yo nunca me casaré, nunca, nunca me casaré. Maldición, demostrando calidad, categoría, agilidad, admirados por propios y extraños. Para que casarme, para andar llorando, para que casarme, para andar sufriendo. Para que casarme, para andar llorando, para que casarme, para andar sufriendo. Yo más bien prefiero, estar solita, para andar cantando, en la fiesta navideña. Yo más bien prefiero, estar solita, para andar bailando, en la fiesta navideña. Bien dicho chicas, solterito se goza, se baila, casaditos, y ando. ¡Eso, eso, eso! ¡Qué dice Iván Janamba y esposa! ¡Hala! ¡Qué bien goza! ¡Wilder Palomino García! ¡Echa! ¡Esa vueltacita! ¡Hala! ¡Wailala, waila, 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 waila! ¡Wilder Palomino García!